Si te atreves, ¿tí qué sientes por mí? Soy más inestable, ya y es por ti Que hay de mi corazón, sí No sabes lo que quieres cuando yo sí Tú eres la mujer que yo más quiero Perdona por las veces que me altero Pero que hay de mi corazón, sí No sabes lo que quieres cuando yo sí Oye, ¿cómo que dice ahí? No soy celoso, soy cuidadoso Muchas inseguridades y algo mentiroso Me da vida hablar contigo, eso lo reconozco Si no estoy enamorado, entonces me falta poco Me gusta todo de ti, culo, pecho, labio Mary mató por ti, mami, si es necesario Hablar contigo a diario, pelear a diario Digo que te odio, pero siento lo contrario Digo que te vas y vuelves tanto así como sin nada ¿Cómo pretendes que después confíe en ti? Eres de hoy, te quiero y ya veremos mañana Me dice que me ama, pero no es tan fácil Si estas travesti que sientes por mí Soy más inestable, ya hay es por ti Que hay de mi corazón, sí No sabes lo que quieres cuando yo sí Tú eres la mujer que yo más quiero Perdona por las veces que me altero Pero que hay de mi corazón, sí No sabes lo que quieres cuando yo sí Se enamodearon el odio y el amor Te escribo canciones como catalizador Tu boca mi reto alimentador Si no pides perdón, pues tampoco yo Siempre estamos mal, imposible llevarnos bien Cuando me siento vivo es haciéndote mi mujer Ven segura, aquí no eres tú sola, yo también Tengo miedo y te amo a la vez Mira, si no tengo razón, pues la tienes tú Tú y yo somos como mi voz con Aurotun Los huevos morados, pero sangre azul Tu poder es que no hay nadie como tú Yo era de mujeres más artificiales A diez segundos de conocerla, supe que iba a gustarme No sabes lo que vale, es mante de animales Tu sonrisa es tan pura como un bebé en pañales ¿Por qué te vas y vuelves tanto así como sin nada? ¿Cómo pretendes que después confíe en ti? Eres de hoy, te quiero y ya veremos mañana Me dice que me ama, pero no es tan fácil Si te atreves, di, ¿qué sientes por mí? Soy más inestable y ahí es por ti Que hay de mi corazón, sí No sabes lo que quieres cuando yo sí Tú eres la mujer que yo más quiero Perdona por las veces que me entero De lo que hay de mi corazón, sí Sabes lo que quieres cuando yo sí Perdona por las veces que me entero Perdona por las veces que me entero ¿Qué es lo que quieres cuando yo sí Perdona por las veces que me entero